Hola Patricia, bienvenida. Hola Álvaro. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de vídeos con invitados invitadas de diferentes países para hablar de sus países nativos y en este caso tenemos a Patricia de Polonia, que habla español perfecto. Sí, vamos a hablar un poco de algunos temas culturales sobre Polonia de una forma más tranquila, despacio, con gestos, con imágenes, para que sea más comprensible. Además una conversación cultural de la vida real que yo creo que es interesante. Además en el ejemplo de hoy yo puedo contribuir con mis ideas sobre Polonia también. Mi primera pregunta, Patricia, es ¿qué es lo que más te gusta de Polonia? ¿Tus cosas favoritas de Polonia? ¿La gente, la comida, el tiempo? No creo. ¿Qué es lo que más te gusta de Polonia, yo creo que lo que más me gusta es las posibilidades que hay en Polonia. Por ejemplo, hablando del mercado laboral, la verdad que hay mucho trabajo, que también es una cosa bastante importante. Así que realmente uno, si quiere, sin problemas, puede encontrar trabajo, casi lo que sea. También en cuanto, por ejemplo, a los estudios, comparando con algunos otros países, el hecho de que uno puede, por ejemplo, estudiar la universidad, que todo sea gratis, también se aprecia bastante, sabiendo que hay países donde uno tiene que pagar mucho dinero para poder estudiar. Creo que son dos cosas muy importantes que aprecio un montón aquí en Polonia. Sí, como en Estados Unidos, hablas de pagar. Dices que, primero, que es como un país que se está desarrollando mucho y hay mucho trabajo, muchas posibilidades. Y después el hecho de que la universidad es gratis. Creo que si estudias en inglés, por ejemplo, sí que tienes que pagar algo, creo, ¿no? ¿Cómo funciona? Si estudias en inglés, puede ser que si tengas que pagar. Digamos, normalmente, sí. No es que haya muchos cursos en inglés, los que son igual son los típicos cursos que estudias durante un fin de semana, por ejemplo. Y ahí, normalmente, es las universidades privadas. Entonces, ahí sí que tienes que pagar. Pero creo, si no me equivoco, igual hay algunos también en inglés, en las universidades públicas, que no tienes que pagar nada. Bueno, pero sí, digamos, las universidades públicas, los estudios normales, son gratis. Es interesante. Exacto. Para las personas de Estados Unidos, están pensando ahora, ¿qué? Exacto. Y desde el punto de vista cultural, ¿qué es lo que más te gusta? Como te decía, no sé, la comida, la gente, no sé. Yo creo, sobre todo, me gusta mucho la educación que las personas tienen aquí en Polonia, que casi todos son bastante educados. Así que ese es el hecho, que se aprecia un montón, que nos gusta mucho también ayudar a los demás. Creo que también es un hecho, o sea, sí, una cosa muy importante. La comida también, aunque es una comida un poco pesada, pero sí que también es muy buena. Así que, claro, también se aprecia mucho la comida polaca, los pieroguis y otras cosas. Mira, pondré una foto por aquí, sí. Exacto, importante. Para el que nos conozca. Sí, sí, la parte que comentas de ayudar a otras personas, por ejemplo, se ve ahora en el ejemplo con los refugiados de Ucrania, por ejemplo. También el hecho que, por ejemplo, los polacos aprecian mucho cuando un extranjero aprende el polaco. Igual te ha pasado a ti también con tu experiencia, la habrás visto, que nos pasa en todos los países, pero aquí, aunque hables dos, tres palabras en polaco, estamos súper contentos y sí, sí, se aprecia un montón. Claro, porque normalmente, como el polaco no es un idioma de los más populares, digamos, pues siempre, sí, sí. O sea, veo la diferencia de que igual gente que conozco de otros países, que a veces habla de que, o sea, no mal de las personas de Polonia, pero que tiene algunas, pues la palabra, algunas situaciones un poco negativas alguna vez. Y yo siempre comento que, claro, porque a mí me, bueno, me gustan los idiomas, sí, pero quería aprender polaco y aprendí polaco que veo que la reacción la reacción de la gente siempre es más positiva en general. O sea, digamos que la primera impresión en esa persona, como ven que has intentado aprender su idioma, que además saben que no es un idioma, en mi caso, muy similar al español, por ejemplo, pues lo aprecian. Y lo que comentabas de la comida, por ejemplo, a mí me gusta bastante la comida también de Polonia. La pequeña diferencia que veo con España, no sé si estás de acuerdo, porque tú has vivido en España, en Cuenca, es que lo que me gusta más de la comida de España es que hay más variedad. No sé si estás de acuerdo, o sea, que hay más cosas para elegir. Es como hay, no sé, más frutas o más tipos de primeros platos, por ejemplo, que aquí hay mucha sopa, sopa, sopa. O sea, digamos que la calidad o los ingredientes, la comida en general me gusta mucho, de Polonia, pero es un poco menos variada. Estoy de acuerdo contigo y también en muchos platos siempre hay, casi siempre hay carne. Y ese es el problema, si por ejemplo uno es vegetariano, la verdad que es un poco complicado. Igual cada vez hay más restaurantes, también vegetarianos, pero claro, hay bastante carne, lo que hace que los platos son bastante pesados. Y sí, estoy de acuerdo, en España seguro hay más variedad. Sí, o marisco, por ejemplo. Exacto, el problema es como que no tenemos el acceso, igual como en España, así que por eso desgraciadamente aquí sí, tener marisco es muchísimo más complicado y mucho más caro. Aquí es mucha carne, patata, sí. Muchos pepinos también, que siempre sorprende a los extranjeros que para todo pepinos y también hasta tenemos una sopa de pepino. No sé si la habrás probado. O burkova, sí. Sí, exacto. Sopa de pepino, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero me gusta, me gusta. Y bueno, comento yo otra cosa que me gusta de Polonia y ahora entramos. O sea, porque el episodio en general sobre cosas positivas sobre Polonia, alguna negativa, no lo sé. Diferencias con España, por ejemplo, pues la idea en general. Y a mí una de las cosas que me gusta mucho de Polonia, pero especialmente de Cracovia, es el que aquí estoy convencido de que estás de acuerdo porque nos gustan los idiomas, etc. Detrás, es que hay mucho ambiente internacional. Claro, esto es más específico de Cracovia. Otras ciudades también. Obviamente, si vas a un pueblo más pequeño, pues es más complicado. Pero, no sé, es una ciudad con muchos diferentes tipos de eventos, de idiomas, de deportes, de juegos, de una comunidad muy internacional, de diferentes países. Entonces, especialmente europeos, yo creo, sí, pero también de otros continentes. Y claro, para ti o para mí, que nos encantan los idiomas, pues a mí es una de las cosas que más me gusta de Cracovia. O sea, que puedes ir el lunes a un evento para hablar en portugués, el martes uno para hablar en español, el miércoles a jugar a ping-pong. El jueves tienes otro tipo de evento diferente y puedes conocer personas de diferentes países, conocer otras culturas, otras comidas. Incluso hay muchos restaurantes de diferentes países también. No sé, me gusta mucho de Cracovia esa parte. Hay una cosa, por ejemplo, que hasta ahora no he descubierto que haya en otros países. Es que aquí en Polonia, en muchas empresas, podemos tener una tarjeta que se llama Multisport. que nos permite ir a muchísimos gimnasios, muchas piscinas, sin tener que pagar nada. Y la verdad que eso es una cosa que se aprecia un montón, que digamos de esta forma puedes hacer mucho deporte y no tienes que pagar, entras ni nada. Eso sí que está también súper bien y no lo he visto en otros países, así que es una ventaja también. Muy bien. ¿Y alguna cosa que no te gusta de Polonia? Claro, no todo es perfecto, así que también hay algunas cosas que no me gustan, sobre todo el clima. Y aquí creo que los dos estamos muy de acuerdo. Ese es un motivo por lo cual echo muchísimo de menos a España, porque desgraciadamente sí, aquí hace... Hay muchos meses que hace frío, que hay lluvia, que en lugar de tener siempre el sol, vemos un cielo gris, así que sí que es la cosa que no me gusta. Y también como tengo la comparación con España, también en cuanto a las personas, digamos que el hecho de que, por ejemplo, igual las personas aquí son un poquito más reservadas, por ejemplo, cuando conoces a un polaco, digamos que primero tienes que romper este hielo, la barrera que tienes. Entonces sí que cuesta un poquito a principio hacer amigos, conocer más personas, pero realmente una vez que se rompa este hielo, sois mejores amigos, amigos para toda la vida. Así que el hecho de que sea más fácil hacer amigos, eso sí que lo echo de menos, como es en España. Eso sobre todo, esos dos factores. Sí, además está muy relacionado con la cultura también, yo creo, porque también en España estamos siempre en la calle, por ejemplo, relacionado con el clima también. Y es pues, como dices, no sé, encuentras a una persona que acabas de conocer, un abrazo, ¿qué tal? Tocando mucho, sí, constantemente. Y aquí, bueno, aquí, pero no solo en Polonia, también en Alemania o países del norte de Europa, la personalidad general, como siempre hay diferencias entre personas, pero en general es un poco diferente en ese sentido. Sí, pero yo, igual que tú, cuando piensas en cosas negativas, la primera idea es el tiempo. Aunque yo, claro, soy de España, pero mi ciudad en España, o sea, para ser España hace bastante frío en invierno. Hace más aquí, en Polonia, sí, pero en mi ciudad en invierno por la noche es casi siempre temperaturas negativas, sí. Entonces, digamos que no me gusta el frío, el invierno en general, pero no fue tan complicado para mí como para una persona del sur de España, por ejemplo. Y, obviamente, de las Islas Canarias, un cambio radical, sí. Pero, no sé, no, en general, porque, como decía antes, conozco gente que a veces dice que no le gusta, o sea, que han tenido problemas con gente de Polonia. O sea, normalmente igual es gente, pues, no sé, o en ultras de equipos de fútbol o en el contexto de fiesta o una pelea, pero yo creo que es, no hay, o sea, desde una persona que viene de fuera no veo diferencias en ese sentido. O sea, puedes ver una pelea un día por la noche como la puedes ver en España, en cualquier sitio. O sea, yo, personalmente, me siento muy seguro en Polonia, o sea, no tengo ningún problema en ese sentido. Que un día puedes tener una situación, pero en España y en Francia y en Australia y en todos los sitios. Y no, para mí no veo ninguna diferencia. Sí, pero has tocado un asunto muy importante en cuanto a la seguridad, que eso también, la verdad, que lo veo una ventaja muy, muy grande aquí en Polonia. Que tú tranquilamente aquí puedes caminar, aunque sea por la noche, y te sientes súper seguro. Así que aquí realmente, claro, puede ser que de vez en cuando pasa algo, pero no es tan tan común. Entonces, se agradece también que sea tan seguro. Sí, luego, obviamente, las experiencias personales, pues, al final, la mente, a ver cómo lo digo, iba a decir, la mente ve lo que quiere. No, pero, si por ejemplo, tú eres una persona de otro país, viene a Polonia y cuando llevas un mes tienes algún problema de ese estilo, porque puede pasar, porque puede pasar en cualquier sitio, pues ya estás condicionado a pensar de que no hay mucha seguridad, etc. Pero yo creo que desde un punto de vista objetivo, es un país muy seguro. O sea, yo creo que es, de hecho, algo que quería comentar con un posible negativo, para mí es positivo. La sensación que tengo, en general, sí. Sí, pero como dijiste, todo también depende de la suerte, porque hay de todo en cualquier sitio. Y depende mucho de tu primera experiencia. Y claro, si igual te cruzas con algunas personas, entonces puedes llevarte una mala impresión de un sitio, pero eso pasa con cualquier país. Claro, claro. Pero una vez que conozcas a más personas, ya te haces una idea más, digamos, más acerca de la realidad. Y ahí ves muchas cosas que igual al principio no te puedes dar cuenta. Sí, sí. Sí, además, también depende del tipo de actividades que realizas. Por ejemplo, aquí o en cualquier sitio, ahora es un ejemplo general. Si sales de fiesta todos los días, en el ambiente de fiesta, con alcohol, etc., es más normal que puedas ver alguna pelea. Es que es normal, pero como digo, en Polonia, en España, alcohol modifica el comportamiento de las personas. Sin embargo, si haces actividades de intercambios de idiomas, etc., pues es bastante más complicado ver problemas en ese sentido. Pero yo creo que lo más importante es que desde un punto de vista objetivo, es muy seguro. Muy bien. Pues nada, este pequeño episodio sobre Polonia. Y muchas gracias, Patricia. Gracias a ti. Y nada, un saludo a todos y a todas. Un saludo. Y nos vemos en el próximo episodio con un nuevo país. No sé si va a ser México o no lo sé. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por ver este vídeo, amigo, amiga. Espero que te haya gustado. Y si es así, aquí te voy a dejar la lista completa de episodios con vídeos culturales, con invitados, conversaciones para descubrir detalles culturales sobre otros países. Tengo la intención de hacer vídeos de todos los países posibles con diferentes invitados. Y bueno, si no está disponible todavía, verás los episodios en el futuro. Y aquí, como siempre, le puedes dar un puñetazo a este hombre en la cara para suscribirte a mi canal. Gracias y un saludo. Chao.